¿Qué te llamas? ¡Suscríbete! ¿Qué te digo? Son las 2.38 de la mañana Y Están haciendo huy aquí Está vacío la cancha Vamos a sumar Es un margaronazo Escucha, hágale, pero hágale Espere, espere Hágale No Ruiz nos envía el siguiente caso Nos comenta que donde trabaja ocurren diversos eventos paranormales Una noche recorrió unas bodegas algo escalofriante sucede Vamos a verlo Chingas a tu madre, güey ¿Qué pido? Hola ¿Alguien? ¿Pero has escuchado que van muy bien? ¿Escuchaste? Carlos de Almanalú ¿Quién anda ahí? Ya, vete a descansar Ya, tu alma está tranquila Córrele Esa es la calle Está todo tranquilo aquí Ya vete a descansar Que tu alma está tranquila Que tu alma está tranquila Está todo tranquilo aquí ya Descansa bien Tu alma está tranquila Y Melda Prieto nos envía el siguiente video Donde algo impresionante se dejaba ver en una carretera por la noche Este es el documento Por aquí venía ¿Qué pedo? Fernando Treviño nos envía el siguiente caso Nos comenta que en su casa suceden constantemente eventos paranormales Y varios de ellos los ha registrado en video Vamos a verlos ¿Qué pedo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.